¡Ey! ¿Qué? Eh, realmente ahora mismo la historia creo que continúa aquí, con Bulma, ¿vale? Sinceramente No lo tengo claro, pero creo que sí Tengo un equipo diferente al del último episodio De hecho, supongo que en la pantalla final Cuando acabe el vídeo os pondré la lista de reproducción de esta serie Y sinceramente mi equipo ha cambiado mucho desde entonces De hecho este es mi equipo, tengo un UR incluso Y por lo visto parece que tenemos aquí un combate Parece que la historia continúa por aquí, ¿vale? Con Bulma Me gustaría acabar la historia de este coliseo de héroes, ¿vale? Porque me parece una mecánica muy interesante Sí que es verdad que te lo tienes que trabajar, ¿eh? Te lo tienes que trabajar para subir mucho de nivel las figuras y tal Pero es una mecánica interesante, muy interesante del juego Y la verdad es que me mola, me mola bastante Y me gustaría acabar primero esta historia Y lo siguiente sería comprar los DLC Para hacer lo que es historia real, ¿no? ¡Qué bien que te encontrara cuando lo hice! Al parecer te he buscado por todas partes ¡Qué bien que te encontraras cuando lo hice! Vale, por aquí ¡Anda! C-18 Así que eres tú quien derrotó a Krilin, ¿eh? A mí también me gustan los combates de figuras Y estaba buscando a alguien a quien enfrentarme Últimamente Krilin ya no es un desafío Así que ha venido a luchar contra un contrincante digno Vaya, os ha quedado un poco frío por tu parte, ¿no crees? ¿No estabas diciendo hace un rato que querías vengar la derrota de Krilin? Eso no es asunto tuyo Finge en miedo o burlate Burlate No te lo tengas tan creído ¿O quieres que te mande por los aires de un tortazo? Pues no soy yo, ¿eh? Que yo me puedo transformar en Super Saiyan Blue, ¿eh? 18, que igual te destrozo, ¿sabes? Da igual, pelea contra mí de una vez Sí, vale, ok Buena suerte, 18, venga la derrota de Krilin Pero vamos a ver ¿Pero Bulma ahora que va con 18 o qué? Bulma Vaya tela Pero nos enfrentamos a 18 Nivel de maestro 43 Vale, tengo bastante más nivel que 18 Hay que decir que he estado subiendo muchísimo He estado subiendo muchísimo para preparar esto Y para no tener que volver a jugar Para subir figuras jamás No, en serio, ¿eh? He jugado yo creo lo suficiente como para no tener que Que volver a subir figuras, al menos durante la historia Vale, al menos durante Durante la historia Ahí veis mi equipo Este es el equipo de 18 Es un equipo bastante flojo, la verdad Con figuras muy básicas Y vamos al lío, ¿no? Vamos a por ello Vale, la estrategia La estrategia la tengo bastante definida Este 18 UR Lo vamos a poner aquí Porque es su casilla de activación Veis que ahí sube ataque Aquí Vegetta sube ataque también Y el tercero Lo que vamos a hacer es meter a Freezer Que es un personaje de velocidad Por la izquierda Por banda izquierda, ¿vale? Freezer entrando por banda izquierda Vegetta 18 Combinando en el medio Vale Vegetta 17 Perdón, me he dicho Vegetta 18 No, a 18 nos estamos enfrentando Lo que tengo yo ahí es 17 Vale, fase bomba de energía Vamos a por ello Esto no vale absolutamente nada No lo vamos a cargar Y aquí la velocidad La velocidad es importante porque aquí Aquí hay veces que Hay veces que te la juegas, ¿no? Porque no siempre salen los mismos números, ¿vale? Hay veces que no te pasa de 200 No hay ninguno solo que te pase de 200 Y arriba el sí Cosa que es bastante injusta, ¿no? El tema de la velocidad es bastante injusta Bueno, vamos con Freezer contra 18 Puedo omitir los combates Pero no voy a omitirlos Vale, esto para Para cuando subo de nivel a los personajes y tal Sí, pero Aquí que es un combate importante de historia No voy a omitirlo Vamos a verlo Porque sabemos que Podemos hacer ataques extra Porque le acabamos de meter 5500 Y si le hacemos aquí el ataque extra Pues igual reventamos a ese Piccolo Que le queda 1700 de vida Efectivamente Ese ataque extra Ha sido clave para eliminar a Piccolo Y para que ahora 17 golpee Directamente a 18 Como Freezer, vaya El problema es que me voy a comer Por la derecha un par de golpes ahora Vale, ahora que ya he terminado de atacar yo Vale No Ahora sí he terminado de atacar yo Con este ataque extra de 17 Vale Después de esto Sí que puedo omitir los combates Porque cuando me taquen a mí Realmente yo no puedo hacer nada Así que aquí Aquí sí que vamos a omitir todos los combates Porque ya No podemos hacer nada ¿Cuánto daño me han hecho? Me han hecho daño a mí directamente No me han hecho daño a ninguna figura Vale, se han activado muchas cosas ahí Vale, estamos en 9000 No me han metido mucho No me han hecho mucho Hemos eliminado ya una figura Quizá deberíamos cubrir la parte derecha Quizá deberíamos cubrir la parte derecha Vegetta se activa aquí Vamos a ir con Vegetta ahí atrás, ¿vale? Vamos a ir así Por si acaso Me quiere tirar otra vez dos por la derecha Para tenerlo cubierto Por si acaso, ¿vale? Por si acaso Tenemos todavía bastante vida Pero Vamos a prevenir Vale Bomba de energía Ahí está Y velocidad Estamos muy igualados Necesitamos un 300 Vale, tenemos 300 Que no coja 300 Perfecto Perfecto No han cogido 300 Bueno, la máquina No ha cogido 300 Y vamos a golpear nosotros primero Cosa que es importante Y a ver qué hacemos Le queda 5000 solo de vida 18, ¿eh? Y ataca a Freezer Buf 2500 Le ha metido bastante Y ojo ataque extra Vale, no va a caer ni de coña Pero se queda un toque Se queda un toque Cosa que va a estar bastante bien 1400 Vale Cualquier golpe ya Elimina a 18 Que acaba de cargar el ataque definitivo Vale, Vegetta Mete aquí fuerte a Goten Dime que tiene ataque extra Perfecto, tío Porque elimina a Goten con esto Con esto elimina a Goten Vale, este combate lo vamos a ganar, ¿eh? Sí Lo vamos a ganar Kau Goten Fuadísima Aquí tenemos a Gohan Gohan que no va a caer ni de coña Pero bueno Se va a llevar un golpe bueno, ¿no? Uh, pues espérate Uf Si hubiese habido ataque extra Caía, ¿eh? Vale Hemos estado bien Hemos estado bien No nos van a eliminar a ninguna figura A pesar de que Gohan y Krillin Han golpeado a 17 Porque 17 Tiene muy buenas defensas Y ahora tiene el ataque cargado Pero es que me da Absolutamente igual Bueno, tampoco Tampoco absolutamente igual, ¿eh? Estoy pensando en meter a Cell ¿Por qué? Porque aumento velocidad Lo veis ahí Aumenta velocidad Y es importante que seamos más rápido Porque Si es más rápido 18 Teniendo de más El ataque definitivo Puede ser un problema Así que vamos a meter a Cell Que es un personaje de velocidad Los verdes son velocidad Azul es defensa Rojos de ataque Lo explico por si alguien no lo sabe Que seguro que hay alguien que no Vale, ¿veis? Somos bastante más rápidos Y aquí pillamos un 300 llaves Aquí inalcanzable ya Perfecto Pues con esto Vamos a atacar nosotros primero Y en principio Vamos a ganar el combate Porque aquí Cell golpea a Gohan Lo va a reventar Y después 17 Va a golpear a 18 Que le queda 1400 de vida Y va a caer seguro ¿Verdad? Debería ser así, ¿eh? Debería Vale, aquí Freezer Que le mete a Trunks Y aquí 17 Que va a golpear a 18 Y estoy con esto Vamos a ganar el combate ¿Verdad? Sí Deberíamos Deberíamos ganar el combate Ahí está 4200 Ya ves Comenzamos el combate Ahí está, tío Bien, bien, bien Que se note que venimos bien preparados Además ha sido un pleno No hemos perdido ninguna figura Pleno Así Un combate sencillito Bien, bien, bien Me mola Me darán experiencia eso Por favor Dadme experiencia Dadme objetos De mejora Cargando No sé Está cargando aquí Sinceramente no sé Cómo planteaba yo esta serie Yo creo que en esta serie Hacía solo un combate, ¿no? Porque, claro Antes como estaba Bastante bajo de nivel Con respecto a lo que me encontraba Siempre como que Hacíamos solo un combate Bueno, pues aquí está El combate este ¿Y eso qué es? Krilin ¿Cómo Krilin? ¿Nos han dado una figura de Krilin? Se ha añadido una nueva historia ¿No se han dado una figura de Krilin o qué? ¿Una partida más? No, una partida más no hay 18 Que te hemos reventado Ya está bien, 18 Krilin Te ha vuelto más fuerte Me sorprende que hayas Porque yo ganaba 18 Pero no te doy más en los laureles Entrenaré hasta que esté a tu altura Y la próxima vez Seré yo el que se cobre la venganza Por haberla derrotado Sí, ya lo veremos Mírate qué aire este das Sí, la próxima vez Te tengo que ganar Pero hasta entonces No voy a perder Contra un adversario tan aburrido ¿Entendido? Lo que tú digas Se nota que sois una pareja ideal Sí, lo que tú digas Bulma también Vale, ya está Sí, en principio parece que sí En principio parece que sí Ya Podríamos continuar Pero sería con otro combate Bueno Como primer episodio Así Para retomar esto No está mal, ¿no? Un combate así Contra 18 Bueno Se puede decir Que hemos estado bien, ¿no? No sé ¿Qué os ha parecido? Déjame en los comentarios Porque el episodio de hoy Lo vamos a dejar por aquí Además, mira Llegamos a 10 minutos Perfecto, tío ¿Y Bulma? Ah, vale, joder Estaba tapando completamente a Bulma Sí, sí, sí Si nos ponemos bien, ¿veis? Bueno, se le ve un poco Si nos ponemos bien Se tapa completamente a Bulma, tío Bueno Hemos vencido Hemos vencido en esta aventura La primera Desde que hemos retomado esto Digamos Y nada Pues ahí tenemos a A 18 Que ha caído Y aquí si hablamos con Bulma Pues entiendo que Podemos hablar Para que nos siga desbloqueando La historia Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Que nos vemos en la próxima, cracks Adiós